¡Que se siente Antorchista presente! Integrantes del movimiento antorchista, familiares de desaparecidos e indígenas tarahumaras, recibieron con protestas en un evento oficial al presidente Andrés Manuel López Obrador. A su paso por las vallas, previo a la entrega de apoyos de programas integrales de bienestar en la localidad de Cuauhtémoc, Chihuahua, el presidente también fue interceptado por miembros del Comité Eureka, quienes mostraron una manta con las fotografías de desaparecidos, que esa organización contabiliza en 557. Más adelante, indígenas tarahumaras mostraron pancartas donde le pidieron que voltee a la Sierra Tarahumara. Nos estamos muriendo de hambre, discriminación y maltrato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!